hola hola aquí está la güera con otro nuevo vídeo para ustedes espero que les guste sea de su agrado es un vídeo cortito no es nada largo si eres nuevo aquí en mi canal y llegas a mirar este vídeo aquí no se te olvide suscribirte si ya estás aquí ya tienes tiempo conmigo muchas gracias por todo tu apoyo y este pues vamos a empezar con este vídeo el vídeo de hoy es como me maquillo en 10 minutos ok yo no me tardo nada para maquillarme no como se dice no 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 me echó tanto tanto make up vamos a empezar ok lo primero ya me hice prime mi cara ok eso ya está eso listo solo que sigue me voy a poner para tapar mis ojeras voy a ponerme un poquito con silen no es nada nada fuera de lo normal verdad amor ustedes tienen diferente método de maquillarse pero este es el mío soy yo nomás lo dice difumino para tapar esas mendigas ojeras que se miran feas pero vamos a platicar un ratito por mientras me plato rewind vamos a platicar un ratito por mientras me termino de maquillar ok este todavía me faltan más preguntas para el reto de las 100 preguntas tengo como 60 nada más ahorita este si gustan ir al vídeo de las 100 preguntas vayan y déjenme sus preguntas porque varias de ellas todavía son son repetidas varias personas me preguntaron lo mismo vamos a ponernos el la mi foundation me la pongo aquí en la mano 10 minutos ok 10 minutos según me voy a tardar a ver si es cierto es a ver si es cierto era y no veis como les estaba diciendo todavía me faltan más preguntas para el reto si no si no llego a las 100 preguntas pues entonces voy a tener que como se dice hacer nada más un un vídeo de y contestar todas las preguntas que me hicieron así para que me conozcan un poquito más verdad pero si llegamos a esos a esas 100 preguntas y vamos a hacer el reto a ver si puedo porque si son bastantes 100 preguntas en 5 minutos y pienso que es bien estresante bueno pues ya me estoy poniendo mi mi foundation no sé cómo se dice en español base base mi base ok y la me la llevo hasta acá hasta abajo porque no se va a ver mirar bonito si tenemos el color de la cara de un color y luego la la como se llama el cuello blanco verdad lo tenemos que difuminar todo hasta abajo bueno ya difuminamos todo ahora vamos a sellar yo uso este polvito de airspin traigo una améndiga tos que ya la traigo por quien sabe cuántos años y no se me quiere quitar vamos a empolvarnos para sellar no sé qué tipo de como se llama polvos en ustedes pero yo uso el translúcido y este me gustó bastante porque mire muchas chicas que que usan este está está padre ya quedó ahora vamos a el con como se dice como se dice contour el contour vamos a hacer con su poquito y siempre tenemos que hacer la cara aquí así chicas ok no es cierto no se crea pero yo creo que todas las hacemos así verdad vamos a echarnos poquito acá aquí toca no soy experta ok chicas no soy experta nada más hago lo que a mí pienso que se mira bien no soy experta nada más vamos a echarnos poquito en la nariz para que no se nos mire tan gruesa y lo estoy haciendo todo aquí en la esta porque ni siquiera me lo estoy poniendo acá así no se mira la nariz tan tan grande verdad vamos a hacer una pinche operación aquí ok para los ojos me voy a echar un poquito de este es como un como se dice un highlighter pero yo lo voy a usar de pinche en los ojos para que resalte poquito que me gusta como hace highlight miren que bonito me encanta este este highlighter bastante no me voy a echar tanto maquillaje nada más algo que se mire natural para que no me mire tan miren como se mira este highlighter me encanta me encanta y pues no se mira como que si traes tanto makeup bueno ya estuvo vamos a ponernos un poquito de mendigo pinche de este que no me deja la chingada un poquito de color cafecito nomas aquí arriba chicas no como les digo no me van a juzgar no van a decir ay esa no se sabe pintar yo nada más hago lo que yo pienso que pues a mi se me mira bien a lo mejor no se les mira bien verdad no se mira tan bien pero eso es lo que yo hago nomas un poquito de cafecito aquí arribita ahora si vamos a ponernos un poquito de highlighter no olvídense del highlighter pongo un poquito blush un poquito de blush ya va cambiando ya va cambiando un poquito el maquillaje como hace la diferencia vamos a brillar un poquito miren que hermoso no se pasen tanto chicas ok nomas poquito para que se miren un poquito de brillo cuando va uno al baile pues si hay que echarse de madre para que resalte verdad chicas ya nada más me falta el rimel y el el lipstick no me voy a poner pestañas ok este nada más me voy a poner rimel o mascara si me entienden mejor así porque yo así para nombrar las cosas de maquillaje no más no miren ahí van mis pestañas ya van creciendo si ayuda a ponerse el aceite que estoy usando para mis pestañas porque antes estaban bien pequeñitas porque como les cuento yo siempre usaba pestañas postizas iba que me las pusieran cada dos semanas y mis pestañas estaban bien pequeñitas pero ahora ya me están creciendo ahí como ven ya están creciendo me voy a echar poquito según fueron 10 minutos verdad chicas pero en lo que estoy hablando y estoy haciendo eso pues entonces si se tarda un poquito más me voy a echar poquito de este café aquí abajo no más poquito ay no más poquito y luego otra vez el rimelado un poquito normalmente cuando voy a la tienda o para hacer unas cosillas pues nada más así rapidín porque uno no tiene tanto tiempo ahora sí vamos a echar unos poquito amigas les cuento que a mí se me resecan bastante los labios si alguna de ustedes tiene algo para que no se resequen tanto los labios por favor compartanla conmigo y tan tan terminamos vamos a echarnos poquito y ya pareciera que traigo bastante maquillaje pero no no traigo tanto pero pues así quedó el maquillaje estaba sentada en el suelo les cuento así nada más ay se miran mis longas pero anyways chicas aquí quedó el maquillaje de hoy nada más algo bien rápido y según yo quería un lipstick más como se dice más que se mira más natural pero miren se mira super bright y este anyways pero así así nos maquillamos miren me gusta como el highlighter que usé me gusta como se mira en los ojos se mira muy bonito bueno chicas espero les haya gustado este video cortito y este no se les olvide like comentar y suscribirse ok nos vemos en el próximo video bye